¿Alguna vez vieron la película Akira, una de las películas animadas más arpa de la historia? Nunca la vi. Ok. Pero si la viste, además de decir, no vos, ¿no? Tipo la persona que esté del otro lado de la pantalla. Querida Ujix. Todo es sobre mí todo el tiempo. Y además, tipo, de última necesitaba que me digas que chi. ¿Te sé qué chi? Sí la vi, la vi. Y además de decir, guau, qué película hermosa, qué locura, cómo está animada y qué me encanta. Para vos, ¿de qué trata? Trata de un muchacho corredor de motos. Que debe afrontar la carrera de su vida para demostrarle a su padre que es lo suficientemente bueno como él piensa que es. Y su abuelo también está metido. Y la lealtad familiar. Ese era el piso, chau. No, no, no. La verdad, igual hablando en serio, le pifiaste grosso. Dios mío, si no lo vi. Exactamente. No, es, mira, la película, o sea, si no conocés la peli Akira, es publicada en 1988. Está basada en un manga que tiene como dos mil y pico de páginas. Es súper mega recontra conocido, súper mega recontra referenciado también en la cultura pop. Porque en cierta forma fue como la primer peli animada que todo el mundo dijo, ok, no es para niños. Y se puede ir realmente, o sea, puede realmente ser muy, muy, muy zarpado. Se la resumo así nomás. Bueno, así nomás no, porque no soy Matsurama, entonces no me va a salir. Pero básicamente sigue la historia de dos personajes que conforman una pantilla de motociclistas en una neotokio distópica. Un día uno de estos muchachos, llamado Tetsuo Shima, Tetsuo Shima, pero vamos a decir querido Tetsuo, tiene un accidente motovilístico muy extraño y a partir de ese accidente adquiere unos poderes que lo dejan... Mira, bujia, hacer cosas como esta. A ver... Para los que están en la radio ven un montón de milicos cargando bombas de gas en un pasillo. Muy buena la animación, ¿eh? No, no, 1988. Por eso, nunca en mi vida vi nada de Akira, pido disculpas, pero... 1988, imaginate ser un joven en el 88 y ver esto. No, increíble. Por primera vez en tu vida. Mirá lo bien que se define el campo de fuerza alrededor del chabón, mirá, mirá. Increíble. El manga es hermoso también. Así que básicamente esos son un par de los poderes que adquiere nuestro querido Tetsuo. Kaneda, que es el autopotagonista, queda como líder de la ganda de motociclistas y por razones que spoilerían toda la trama, decide ir a enfrentar a su ex-homey, mejor amiguito, lo que sea Tetsuo, porque el chon empieza a entrar, ¿cómo decirlo? En un frenzy achechino psicótico, voy a destruir absolutamente todo el planeta Tierra. Entonces, o sea, eso es Akira explicado como el orto y super mega vagamente. Para mí Akira se trata muchísimo más de la historia de dos amigos peleando, de guarda con el poder que, o sea, que el poder que fue equivocado en las manos equivocadas, tipo, puede tener un gran problema. Para mí Akira realmente es una historia de celos llevada al taco. O tal vez no es una historia de celos, pero realmente creo que es un gran disparador y es como el motus que queda como todo el tiempo detrás de la trama, es como lo que hace, lo que impulsa a la película a seguir adelante. En el comienzo, 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 comienzo de la película, lo podemos ver a Don Tetsu, el niño que después va a ser un grave problema, subido a la moto super mega reconocible de Kaneda, que es la roja super mega zarpada, y contando, ¿no? Tipo, uy, esta moto que tiene terrible acelerador, está diseñada para tal cosa, va rápido, y aparece Kaneda y le empieza, ¿qué te pensás? Que algún día podrías manejar esa moto, vos no sos suficiente hombre para manejar esa moto. Fue hecha a medida para mí, o sea, es épico, es mía. Es mía, es un puentecito, ¿entendés? Y vos nunca vas a llegar a poder manejarla. Y así, durante bastantes escenas de la peli, le va haciendo un bullying constante, como diciendo nada, o sea, cumple el rol de macho alfa descansando al otro chaboncito, y en cierta forma, los poderes que adquiere después Tetsuo, sumado al resentimiento que tiene dentro de ese, y lo convierte en una máquina asesina de matar, y realmente como el antagonista más grande de toda la película, justamente, no solo por el poder que recibe, sino por cómo fue tratado. Y en cierta forma, emparen que me perdí, Kaneda es total responsable de lo que sucedió. Todas las personas sienten celo de algo. Me acuerdo en una sesión de terapia que tuve, donde hablé de los celos con mi terapeuta y mi hijo, que no me mortifique si justamente los celos son uno de los sentimientos más comunes que tienen los humanos. Si bien Tetsuo tiene la responsabilidad, si bien el chabón que termina resacado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de lo que siente, y aprender a lidiar los sentimientos, más allá de que es una gang de motociclistas, es muy difícil en un ambiente hostil, todo el tiempo, él desea y admira la vida que lleva a su amigo, realmente, se imagina incluso manejando la moto que fue hecha a medida para el amigo, en cierta forma se imagina siendo el amigo. Claro. Para encontrarse que el amigo lo basurea, le hace bullying, lo vuelve loco. En cierta forma, algunos amigos se quieren, y puede verse durante la película, de hecho, cuando Kaneda tiene, digo, cuando el chabón Tetsuo tiene este accidente súper mega acertado, que después le da los poderes, Kaneda cae al toque, y se le pone al lado como diciendo, no, amiguito, amiguito, realmente se preocupa por él, pero al mismo tiempo, se encargó de hacerlo verga emocionalmente. El alma de su amigo fue comprometida hace mucho tiempo, por los poderes, pero también porque, lo que esos poderes generan en una persona cuya autoestima está rota. Claro. Y en cierta forma, esta película me hace pensar en Voting for Columbine, y en todos los tiroteos que hay en distintas escuelas, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo, donde personas tienen un poder muy grande en sus manos, como puede llegar a ser un arma, pero no tienen la manera de lidiar con eso de una forma, no sé, más humana. Para mí Akira no es solo la historia de los poderes equivocados en las manos erronas, sino lo importante que es el trato hacia otras personas. Banco. Porque nunca sabes cuándo una persona puede llegar a estallar, y nunca sabes qué puede llegar a ser cuando esa persona estalle. También me parece que te hace reflexionar un poco sobre lo triste que es una persona celosa al mismo tiempo. Tanto que decía, tanto que una vez dada la chance de hacer algo, utiliza ese resentimiento y odio como móvil para hacer distintas cosas, cuando tal vez si hubiera recibido un poco de amor antes, podría florecer y utilizar esos poderes, entre comillas, para el bien. Si no vieron Akira, es del 88, pero aguanta resarpado. Aguanta resarpado. Tiene cosas muy anime, tiene cosas muy anime, muy ponjas también, que es como personajes que vuelan, que son niños, mensajes crípticos sobre o el alma, y bla, bla, bla. Pero se súper entiende, se súper ve, y está en la N roja. Eso te iba a decir, yo nunca la vi. Recién este año, cuando empecé a meterme un poquitito más en consumos de anime, me enteré que existía, porque antes no conocía nada de ese mundo, no sabía que existía, no tenía por qué saberlo. Mucha gente habla de Akira como esta gran película, que hay que verla, sí o sí. Nunca había visto ni siquiera un clip, y me mostraste la animación, y dije, tipo, yo casi la veo, ¿entendés? Antes de irnos, veamos el tráiler, si querés, entonces. Bueno. No, me mata, me mata. No, no, mirá cómo se ve esto. La época de los 90 es, para mí, una época de animación, sobre todo de anime, tan buena. Es una animación muy limpia, la comparo un poquitito con la animación de Evangelion, que no significa que esté mal, pero está como más nítida, no sé si me, los colores, los brazos. me parece, me parece, creo igual que Evangelion es cerca de esa época también. Es cerca de esa época. ¿Akira? ¿Akira? No te hurt a nadie más. ¡Akira! No sé cuánto dura, creo que dura menos de dos horas, realmente, o durará alrededor de dos horas. Realmente, me parece que es súper mega, puede ver. Mira, es del 95 Evangelion, es mucho más moderna, son como unos siete y ocho años después. Igual Evangelion tenía mucho menos presupuesto, que era un proyecto de unos chicos universitarios. ¿Qué es esto? ¿Verdad cómo se les integra la madre? No, hermoso, hermoso. Es impresionante, vale la pena que lo vean, y también véanlo así, con esta perspectiva, a ver qué opinan, podemos charlarlo, discutirlo, pueden darme su punto de vista, sobre todo si entienden más de la cuestión que yo, pero véanlo como una historia de celos, y como realmente una persona que fue, que se siente súper resentida y dejada de lado, de repente le dan una chance, y la toma para destruir todo lo que tiene enfrente. Aquí era súper medio interesante, y si la ven, escríbanme a arroba tomibestia, que es mi Twitter, y charlamos un rato.